¡Oyeme! Van pasando ya los días, las semanas y los años Yo no puedo olvidarte, sufro mucho al recordarte Contigo, contigo, contigo me acostumbre Contigo, contigo, contigo encontré el amor Contigo, contigo, contigo me acostumbre Contigo, contigo, contigo encontré el amor ¡Ey! ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Y las palmas arriba en todo el mundo! ¡La manera barrea! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¿Dónde está la juventud? ¡Levanten la mano la gente joven! ¡Arriba de esa mano! ¡Ahora con las cámaras! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Arriba todos el mundo con la mano para arriba! ¡Ah! ¡Ahora con las cámaras! ¡Vas! Van pasando ya los días, las semanas y los años Yo no puedo olvidarte, sufro mucho en recordarte Contigo, contigo, contigo me acostumbré Contigo, contigo, contigo encontré el amor Contigo, contigo, contigo me acostumbré Contigo, contigo, contigo encontré el amor La marita más arriba, la marita más arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Qué bonito! Originales flowers ¡Baila! ¡Sabrosinos! ¡Eh! ¡Como todos! ¡Uh! Baby Producciones La unión en la servitea Contigo me acostumbré ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!